Mola mucho, los diccionarios son muy útiles a veces cuando buscas subyacente y te dice que subyace, buscas gilipollas y te dice que hace el gilipollas y buscas pero bueno esto que es y te dice esto es un diccionario yo aplaudiría si no fuera porque tengo una mano ocupada con la cámara